esta es otra revisión de transmisiones automáticas presentes en buses de chile hoy corresponderá a la gama Ecomat de ZF su funcionamiento es tradicional para cajas automáticas a base de un compartidor de torque con 4 a 6 marchas y con accionamiento de embrague de bloqueo siempre desde la primera marcha en adelante a diferencia de las cajas Allison se distinguen por tener notorios aullidos en su funcionamiento excepto en las últimas marchas y por un habitual uso de motor en la franja verde del tacómetro no obstante eran capaces de adaptar su marcha a las pisadas a fondo o a las pendientes además poseen un retardador hidráulico accionado a la marcha del motor con un sonido marcado al momento de frenar el bus su incursión en chile partió en 1996 equipándose en los volvo b58 eco de las antiguas micros amarillas al día de hoy están presentes dos series de transmisiones que son posibles de distinguir sonoramente la serie 4 hp y la serie 6 hp la serie 4 hp como lo menciona su codificación posee cuatro velocidades aullidos estridentes y hasta melódicos entre primera y tercera marcha y sin aullidos en cuarta marcha estuvo presente en estas plataformas la serie 4影片… ... ¡Suscríbete! 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 La serie 6 HP se les puede notar por poseer 6 velocidades, con aullidos notorios e incluso musicales entre primera a tercera marcha y quinta marcha. La sexta marcha posee un aullido menos notorio. En buses Transantiago, debido a la limitación máxima de velocidad a 60 km por hora, era posible que anduvieran solo hasta en quinta marcha o las usaran todas dependiendo de la presencia o no de la limitación de rendimiento de motor. En Chile solo fue utilizado por chasis con norma Euro 3 aquí a continuación. La otra de las tres detrás de la cama, porque no venía mal, yo venía yo acá. Yo no venía ada bien mal, yo era libre. Y por otro lado, me equivocaba a la luz, me está a va a estar sin mal hechó y yo. Y cuando respondo ya, y a la vez estaba saliendo, le fui a mi enmarco. No, no voy a ir, llega el bus. Al repente, me lo sumo le pasa como con los nájitas. ¡Oh, no se comparen! Pero como si no está antes, la arreglaron antes y todo se le puso Porque eso es una imagen adentro Es decir, como que sea una razón para que te desviles ¿Por qué no vayan a la violencia? ¿Y por qué no me puedo...? Que la violencia aparece de la presa Y no hay una cosa que se hace Bueno, si yo tengo violencia, pero practicó algo únicamente Pues se me va a pasar Sí, se pasa, así ya tengo un plan No, no tengo nada No. 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 Start. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.